Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que empiece la garabía, comenzó el carabal Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila batiendo cadera, hasta que salga el sol Más de cerveza arriba, hasta que salga el sol Diez por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que te corras por las velas Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 sube La temperatura sube, la temperatura sube Y movimiento moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube ¡Oh, oh, oh, oh! Yie, ee, 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 o, oh! Que empiece la garabía, comenzó un carabal ¡Oh, oh, oh! Yie, ee, 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 oh, oh! Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy que nos fuimos a rumba, hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera, hasta que salga el sol A tus cervezas arriba, hasta que salga el sol También es por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailo fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailo fuego hasta que sube Oh, 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 ie, 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 o, o Que empiece la garabía, comenzó el canabón Oh, oh, ie, 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 o, o Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, oh, ie, 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 o, o Que empiece la garabía, comenzó el canabón Oh, 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 ie, 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 o, o Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Ya nos fuimos a rumba, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, bailando cadera, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, bailando cadera, hasta que salga el sol Quiero expulsi a pedir, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, bailando cadera, hasta que salga el sol